Antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que hoy me llenan de emoción fuiste orgullo de mi viejo que lucía en su cadena como un cargo de su pena metido en el corazón cuantas veces calmó el llanto de consentido currete la vieja como un juguete decía préstaselo y mientras que murmuraba la vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj hoy que han pasado los años se me fue blanqueando el pelo el revenque de la vida me ha golpeado sin cesar y en el banco prestamita he llegado a formar fila esperando que en la lista me llamaran a cobrar perdoname viejo si de vos me olvido sé que lo has querido tanto como yo sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando viejo como lloro yo cuatro pesos sucios por esa religia venganza del tiempo taimado y traidor me apreté fuerte las manos el dinero me temaba y mientras que blasfemaba a la calle en berceña el recuerdo de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía el viejo te perdonó te perdonó Gracias por ver el video.